Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de JaxTP Hoy hemos regresado con Amanda Volvimos con Amanda porque hay un nuevo juego que aún es una demo O sea que después saldrá la versión final de este juego que se ve bastante bueno Vamos a ver un nuevo juego de Amanda que contiene dos cintas completamente nueva Y todo ha cambiado, hasta el logo ha cambiado, vean eso, ya no es el bole original que vimos antes Y Amanda también se ve distinta Vamos a empezar con este nuevo juego de Amanda la aventurera Y comenzamos, estamos, ¿dónde estamos? Estamos en el ático Comenzamos nuestra aventura dentro del ático Y aquí hay una trampa para ratones ¿Podemos agarrarlo? No podemos agarrarlo Antes no podíamos movernos por la casa de Amanda, pero ahora sí podemos A ver, aquí hay libros, ¿podemos tocar algo por aquí? No podemos tocar, no podemos tocar nada, pero acaban de sonar truenos por la ventana Está lloviendo en esta noche muy tenebrosa Aquí tenemos un cofre, ¿podemos agarrarlo? Chicos, creo que tampoco podemos agarrar este cofre No podemos abrir nada y no podemos tocar nada tampoco Yo pensé que sí podíamos interactuar con la... Sí podemos interactuar con las cosas A ver, con esta cosita no podemos Pero podemos bajar esta palanca A ver, lo bajamos Ok, no sé qué suena, pero acaba de sonar algo dentro Otra vez lo bajamos Está sonando algo adentro, pero no sé qué es Parece como una cinta, ¿no? Parece que está sonando una cinta o algo así Bueno, podemos bajar la palanca de esta cosa que parece que contiene una cinta adentro Por aquí hay cajitas que no podemos agarrar tampoco Aquí hay esto que tampoco lo podemos agarrar Bueno, no hay nada aquí realmente Aunque parece que sí podemos agarrar más cosas Pero tengo que investigar bien todo Aquí hay algo que no lo podemos agarrar Y aquí hay esto, ¿qué es esto? Podemos interactuar con este objeto que parece un piano A ver, ¿podemos tocar el piano? Creo que sí podemos tocar el piano La C D, E, F, G, A, B Lamentablemente yo no sé tocar el piano Pero bueno Me gustaría aprender algún día No podemos hacer ninguna canción con este piano Siento que si lo toco mucho puede pasar algo Pero no, no, mejor no hay que arriesgarnos Bueno, tenemos un piano que funciona Por lo menos este piano funciona Y aquí hay esto, ¿qué es esto? Es como, ¿cómo se dice esto? Un objeto que se usa para poner los DVDs Una lectora de DVD Ahí está ¿Es una lectora de DVD o es una alarma? Creo que es una lectora O una alarma No tengo ni idea Más parece una lectora de Parece una lectora de DVD Vean esto Podemos cambiar la hora No sé si hay que poner una hora en específico Pero como es una demo No creo que funcione nada O tal vez sí hay algo secreto Pero parece que no Parece que por el momento No hay nada secreto por aquí Bueno, es una lectora de DVDs Lo dejamos en esa hora Aunque no es esa hora Sino que es tarde Vean esto Ya es noche Es como que de madrugada Una noche de trueno Por aquí hay objetos que podemos agarrar No, no podemos agarrar Acabamos de agarrar algo Ah, es este reloj Podemos cambiar Ah, también podemos cambiar Las manecillas del reloj Uy, pues a ver Vamos a hacer algo Vamos a ponerlo a las tres Hay que poner el reloj a las tres Ahí está Y también en la lectora de DVD Hay que ponerlo a las tres Entonces, a ver si es que pasa algo Lo dudo, pero vale la pena intentarlo A ver, ponemos a las tres Eh, no funcionó, ¿cierto? Parece que no No, chicos Lo pusimos a las tres Y pues no pasó nada Este reloj no hace nada más que mover las manijas A ver, vamos a darle una vuelta al reloj Y tampoco pasa nada No, no, no pasa nada Es un reloj que no funciona para nada, chicos Y por aquí hay más cositas Ah, acá hay manzanas Acá hay frutas Tenemos una banana Tenemos una naranja Y tenemos una pera Hay frutas que parece que son de plástico Bueno, tenemos frutas por aquí Por si nos da hambre después A ver, por aquí ya no hay nada más para ver Y tenemos un horno Aquí hay un horno Lo podemos Podemos usar el horno Vean esto Eh, también podemos Cambiarle la temperatura Bueno, parece que es un horno funcional Sí, chicos Es un horno que funciona Un horno que No tengo ni idea Por qué está en el ático Y más libritos Y creo que ya vimos todo ¿No? Parece que sí Pues sí Ya tocamos todo Y no hay nada más que ver aquí Aunque aquí hay un Acá hay un candado Que también podemos abrir Seguramente hay un código secreto Que yo no sé dónde está Pero Tal vez después En el juego final Pues podamos abrir Este armario Que seguro esconde algo Y aquí tenemos La lectora de VHS Creo que se llama así VHS De Amanda La lectora de las cintas de Amanda La televisora de Amanda Por aquí hay algo Creo que no, ¿cierto? No, no hay nada para tocar por aquí No, no hay nada Efectivamente no hay nada para tocar aquí Y aquí tampoco Ok Es hora de poner esta cinta abajo No, tampoco hay nada abajo Ponemos la cinta en el televisor Lo ponemos A ver Estamos entrando a un nuevo capítulo de Amanda Y ahí está Amanda junto a Wully Ahí está Hola, soy Amanda Hola, soy Wully Hoy día vamos a hacer un pie de manzana Mi pie favorito es el de manzana Hoy haremos un pie de manzana Así que primero tenemos que cortar las manzanas Eh, ¿sabes qué podemos usar para cortar las manzanas, Wully? Y bueno, podemos usar obviamente un cuchillo Pero no hay que hacerle caso Porque no quiero que Amanda tenga un cuchillo Hay que ponerle que no sabemos No, no, es que no sé Yo no sé O sea, no sé que se puede usar No podemos usar eso, dice Hay que decirle que vamos a usar una... Un tenedor No sé, tal vez un tenedor funcione Tampoco podemos usar eso Ya se está poniendo furiosa Amanda Creo que sí se está poniendo furiosa, chicos Y Wully, pues Wully va en lo suyo Él está feliz Hay que ponerle horno A ver... Ay, no Ya me está obligando a escribir la palabra a cuchillo Que bueno Vamos a escribirlo Ya está Ahí está Amanda tiene un objeto muy peligroso en su mano No creo que podamos resolver esto por nuestra... Por nosotros mismos, dice Wully Uy, mira, soy un pirata, dice Amanda No, eso no parece seguro, Amanda Ok, Wully, vamos a cortar las manzanas Eso va a estar difícil Tenemos aquí todo lo que necesitamos para crear un pie Solamente requerimos un poco de azúcar ¿Sabes dónde está el azúcar? Está en la refrigeradora, en el lavadero ¿Dónde está el azúcar? Amanda Amanda, en la refrigeradora está el azúcar No Yo sé que el azúcar está acá Pero hay que hacer el peor de los casos Hay que fallar en lo que nos preguntó Amanda Aquí en el horno En el horno, dije No, Wully, en el lavadero Me acaba de decir que no quiero ayudarla Se ha puesto furiosa Amanda Aquí está Pero ahí no estaba el azúcar Bueno, Amanda me obliga a continuar con la historia Huele a un poco de manzana con canela Ok, es hora de crear el pie Tenemos que ponerlo en el horno un poco de tiempo Pero Wully dice que no podemos hacerlo por nuestra cuenta Será mejor que pidamos ayuda Y Amanda no está segura Mejor hay que hacerlo por nuestra cuenta, dice Amanda El horno tiene que estar encendido a 425 grados Y luego ponemos la manzana en el platito Y luego lo ponemos en el horno por 40 minutos Ok, Amanda Ahí está Acaba de crear el pan, Amanda ¿Cuál es tu tipo favorito de pie? Me dice Amanda Pues... El de manzana no creo No hay que decirle que es el de manzana Hay que decirle que es el de limón Hay que ponerle... Ok Acabamos de decirle que es de limón Y me dice que es delicioso también También miró a Wully de una forma muy aterradora Y aquí está el disco ¿Lo podemos volver a poner? Ah, también lo podemos volver a poner Pero ya vimos todo esto Así que hay que saltarlo Ya está La cinta vuelve a caer A ver... Amanda nos dio instrucciones de cómo crear un pie Acaba de mover esto acá al centro Bueno... Hay que hacer caso a Amanda Porque no queremos que Amanda haga algo malo Sigue lloviendo Sigue lloviendo Bueno... Tenemos que hacer caso a Amanda Y hay que crear el pie Primero nos dijo que pongamos la fruta A ver... En esta bandeja Vamos a poner esto A ver... Ahí está Ponemos esto también por aquí Y ponemos esto por aquí Y también esto Ya está La fresa también A ver... Fresita ven por favor Te ponemos aquí Y ponemos esto también Pero ya no podemos poner más fruta Lo ponemos en el horno Luego... Ok... No quiere... No quiere que hagamos pie de fruta Sino que quiere que hagamos pie de manzana Así o sí Bueno... 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 Será mejor que hagamos pie de manzana Agarramos una manzana Lo ponemos Y lo metemos al horno Ahora sí me lo aceptas Ahora... No me lo acepta Pero qué pasa Pero te estoy dando manzanas Y si te pongo la manzana nada más A ver... Cierra Jex Ahí está No... No podemos Pero le puse manzana Ah... Esperen... Primero hay que acomodar todo Hay que poner la temperatura a 425 El tiempo lo ponemos a 40 Creo que era 40 minutos No recuerdo bien Y ahora agarramos esta fresita Lo ponemos Agarramos esto también A ver la pera Lo ponemos Abrimos Lo ponemos adentro Y ya está Ahora sí me aceptas No... No me acepta Y si ponemos la manzana Sí me vas a aceptar No lo ponemos Ahora sí Y creo que ahora sí Ahí está Ahí está Creamos un pay O creamos una cinta Tenemos una nueva cinta Bueno Dame esa cinta por favor Máquina aterradora Que se movió sola Y me obligó a crear un pay De cinta No sé por qué Y ahora esta cinta Lo ponemos Dentro del televisor Vamos a ver Una nueva cinta de Amanda Y corre la cinta ¿Qué está pasando ahora? Está todo borroso Por algún motivo ¿Qué pasó? Hola Soy Amanda Y yo soy Willy Estamos en la zona de granja Eso duele ¿Qué está pasando? Eso no se ve seguro Willy Vio una imagen Que no debía ver de Amanda Buen trabajo Me dice Amanda ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No estoy haciendo nada Yo la cinta se acaba De rayar No sé qué pasa Suena algo ¿Qué está sonando ahí? ¡Ay no! Y justo llegó El monstruo de Amanda Acabamos de ver El monstruo de Amanda Chicos Vimos el monstruo de Amanda Al final El monstruo de Amanda Está abajo de la casa Y salió por Por un lugar Salió por aquí Hemos visto aparecer Al monstruo de Amanda Pero La última cinta Que nos entregó el horno Estaba todo distorsionada No se entendió nada Pero Si vi unas imágenes Que bueno Eran imágenes de Amanda Atacando a Willy Siempre 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 Atacan a Willy Pero bueno Eso ya es algo normal Amanda volvió a atacar a Willy Se ve muy interesante Esta nueva Entrega de Amanda La aventurera Pero Esto es solamente Un juego de prueba O sea que falta La versión final Falta el juego completo Ya cuando salga Lo tendremos que subir Sí o sí Ya saben chicos Recuerden dejar Mucho apoyo a este video Dándole like Comentando y suscribiéndose Recuerden activar la campanita Que así me ayudan Un montón Sin nada más que decir Yo soy Jex Que ha sido atacado Por el monstruo Realista de Amanda Y nos vemos Hasta la próxima Chao